La semana pasada de la declaración de Rolando Graña, del colega de América, en donde hacíamos una diferenciación, básicamente, entre lo que hizo Rolando Graña y lo que hizo, por ejemplo, Daniel Santoro, probablemente próximo a ser llamado a indagatoria. ¿Por qué digo esto? Porque Rolando Graña fue al juzgado de Dolores, dijo, miren, la verdad es que a mí D'Alessio realmente me tomó como si fuera una fuente, yo realmente pensaba que trabajaba para la DEA, trabajaba para la Embajada, por eso pongo a disposición mi teléfono celular, señor juez, fíjese todos los materiales que hay allí, refirió mails, abrió los chats, ¿qué hizo Daniel Santoro? Eliminó absolutamente todo. Y salieron cosas muy interesantes de los chats entre Graña y D'Alessio, y sobre todo en los mails de Marcelo D'Alessio, que hoy vamos a empezar a ver en exclusiva en C5N. Nunca se habían visto los mails que mandaba Marcelo Sebastián D'Alessio, hoy los vamos a tener. Pero si te parece, empezamos con los chats, para empezar a entender la relación entre ambos. 20 de marzo de 2017, Marcelo Sebastián D'Alessio le dice a Rolando Graña, ¿tenés 10 minutos hoy para describir cómo está el país respecto al combate del narcotráfico? Bueno, ¿cogere más después de este quilombo? ¿A qué hora voy? Le refiere Marcelo D'Alessio, alguien que ya sabemos cómo se expresaba, cómo se manejaba, pero sí resulta interesante esto. Es que la semana pasada, es importante esto, porque más evidencia de las verdades que se dicen. Pedro Echeves, cuando le hicimos la nota en Estados Unidos, dijo justamente, Marcelo Sebastián D'Alessio se expresaba con un bocalario muy suez, muy grosero, y yo tenía que acoplarme, un hombre muy educado, Pedro Echeves, y acá está, ¿no? Cómo sacaba, trataba de sacar con esto que dice, ¿no? Y fijate que también, en los audios con Pedro Echeves, como bien marcas vos, le refiere que Patricia Bullrich le decía, anda a la televisión a hablar de la lucha contra el narcotráfico, a logiar la gestión. Bueno, ahí lo tenés. Me podés preguntar lo que quieras, le dice a Graña, desde la hidrovía hasta si le realicé, en nombre de una agencia internacional, un plan para combatir la droga a la ministra Bullrich. Le refiere Marcelo D'Alessio, quien fue esa noche al estudio de América TV a hablar sobre estos temas. Estoy autorizado. Por la ministra. Claro. Y Graña Liza, a las 22 te espero. Correcto, Graña, digamos. Tengo que ir de traje azul, protocolo. Del orto. Sí. Yo no quería seguir diciendo más palabras en televisión. Veamos justamente el vocabulario suez de Marcelo Sebastián D'Alessio. Seguimos, aparece una selfie y le dice, me rajo en una hora a Caracas por 48 horas, desmontamos destino hasta nuevo aviso. Acá se ve una conversación muy interesante. Vamos a ver cómo se van manejando y qué es lo que le refiere D'Alessio. Ya en Safe House, peor que Bagdad, una situación muy fea se vive en Caracas, le dice D'Alessio. Graña le dice, da paría de reportear, fíjate que es una relación más periodística en este caso. Sí, obvio. Por ahora, da triste, le dice D'Alessio. Los incidentes son más puntuales que lo que parece. Claro, acá en Argentina, y Pedro Brieger bien lo sabe y bien lo ha marcado durante mucho tiempo, da la impresión que uno va a Venezuela y es todo. Bueno, acá le dice, son hechos más puntuales. No es todo un desastre, es todo empobrecido. Es una olla a presión. Hasta que realmente no huele la tapa, no veo algo realmente atractivo. Si vos querés volar, bueno, y seguía el mensaje. Viajás conmigo, le dice D'Alessio. A Venezuela, si logramos que Nicolás Maduro vuelva a cometer otro error, como la suspensión del Congreso, voy a tener que volver. Ahora, pregunta. ¿A qué iría Marcelo Sebastián D'Alessio a Venezuela? Se supone que era un loco suelto. No, pero esto es muy importante, ojo, eh. Ojo que acá se está abriendo, te digo, con este chat que vos estás revelando, acá se puede abrir un conflicto internacional. Porque ¿a qué va Marcelo Sebastián D'Alessio a Venezuela? ¿Va como enviado de la ministra Bullrich? ¿Va a hacer alguna tarea de contrainteligencia en Venezuela? Ojo, es muy interesante saber a qué va Marcelo Sebastián D'Alessio a Venezuela. Acordate que en otra serie de tuits surge de que él había ido a extraer a alguien de Venezuela. Bueno, él hablaba de extracción, que podía ser extracciones de personas. No sé si se refería a Venezuela, Fernando. Sí, sí, en un momento se refería a Venezuela. También había dicho que había estado en México. Claro. Y en Uruguay. Y en Uruguay. Lo tenías por todo el continente, haciendo operaciones de inteligencia y contrainteligencia. El tema complicado es que la población vive del asistencialismo, no apoya a Capriles u otros referentes. Cualquier comparación con el kirchnerismo es casual. Le dice D'Alessio, a quien ahora intentan ligar al kirchnerismo particularmente desde algunos medios de comunicación. Y también le envío una foto más adelante en el tiempo, que la aportó Rolando Graña a la investigación, que es de Marcelo D'Alessio, supuestamente en el control por el G20. Desde adentro de una cabina, supuestamente, esta foto le refiere D'Alessio a Graniciole, estoy acá en el comando... En la segunda foto. ¿Te acordás que antes había mandado, no me acuerdo a quién, también, sacando pecho, estoy en el comando del G20? Bueno, acá sigue sacando, mostrando los vínculos que tenía con la ministra Patricia Bullrich, ¿no? Así es. Y te hablaba también de mails, Gato. Vamos a ver los mails en exclusiva, minuto uno, los mails de Marcelo Sebastián D'Alessio, donde habla puntualmente de la relación entre Elisa Carrió, Claudio Bonadio y la causa de GNL, y vas a ver quién firmaba después las notas sobre este tema. Vamos a ver primero el mail de D'Alessio, hablándole a Graña sobre lo que se vendría en la causa de GNL. Ahí lo tenés, Marcelo D'Alessio, ahí está su mail, se lo manda el 13 de julio y le dice, ¿esto es lo que tiene Bonadio? Y ahora lo va a presentar formalmente Carrió. Si lo tiene Bonadio, ¿por qué lo presenta formalmente Carrió? Porque necesitan formalizar la prueba sucia. Claro. Necesitan legalizar la prueba que obtuvieron en forma sucia. Y mirá la aclaración, no es para mostrar, pero sí para formular las preguntas que quieras. Entonces, ¿qué estaba pasando? Se estaba preparando la detención de Julio De Vido en la causa de GNL. Por eso necesitaban que Carrió presentara material. Y si te parece, vamos a ver, acá hay un adjunto, como verás. Vamos a ver qué es lo que decía ese reporte. Dos archivos adjuntos. Y le va marcando, ¿dónde hay irregularidades? Dice, en la elección del proveedor, en la elección, había irregularidades, por ejemplo. Y le marcaba. Claro. ¿Busques inexistentes, total o parcial? Le marcaban qué es lo que tenía que denunciar. ¿Qué pasaba después, días más tarde? Mirá la nota del diario Clarín, respecto a este tema, casualmente. ¿Recordás? Esto lo tiene Bonadio, lo va a formalizar Carrió. Lo decían abiertamente en los mails, Marcelo Sebastián D'Alessio. Denuncian irregularidades en la compra de gasoil en Enarsa. Dos auditorías revelan que hubo una matriz de corrupción basada en los sobreprecios para la compra de combustibles, la distribución y los gastos portuarios. ¿Quién firma esa nota? Daniel Santoro. Todo tiene que ver con todo. Y tenemos un mail más de Marcelo D'Alessio. Esto es lo que vamos a mostrar hoy, para no aburrirlos. La verdad es que hay mucho material al respecto. Y esto es más grave todavía. ¿Por qué? Porque es D'Alessio refiriéndole a Graña un supuesto informe que hizo desde la Embajada, desde la DEA, desde los Estados Unidos, especialmente para el Ministerio. Se lo dice D'Alessio a Graña y le dice, te mando el reporte. Ahí dice, asunto, presentación, ministerio. 13 de septiembre del 2017. ¿Qué ministerio? Ministerio de Seguridad. Tráfico de drogas. Ajá. Y tengo una captura para mostrarte del adjunto, que también accedimos a él. Mucho para explicar realmente. Patricia Bullrich y Elisa Carrió. En los mails de D'Alessio se anticipa la presentación que iba a hacer Carrió, en el juzgado de Bonadio por la causa de GNL, y se habla de este informe para el Ministerio de Seguridad. Evaluación por parte de los productores. Realmente es un informe muy detallado para que sea un loquito suelto. Bueno, él decía que él organizaba los operativos. Vimos el otro día las fotos que mandaba de Gendarmería. Desde Corrientes. Desde Corrientes. Él decía que iba a hacer, y que después la ministra aparecía la foto, pero que él organizaba los operativos contra el narcotráfico. Y él decía mismo, en los audios, que él le informaba a la ministra, porque la ministra no sabía nada del tema. Por eso, Graña, lo que dice es, a mí no me da la impresión, y lo dijo en su declaración testimonial, como repasamos, no me da la impresión que fuera un loquito suelto que desconociera Patricia Bullrich. Ahora, la verdad que yo acá destaco, como bien lo hiciste vos, lo que ha hecho el colega Rolando Graña, de decir, tome, juez, fiscal, acá tiene mi teléfono, acá tiene todo, preséntese. Contrario a lo que hizo Santoro, que borró todo, lo dijo públicamente, y hoy, reiteramos, el juez Alejo Ramos Padilla le ha pedido a la empresa Movistar que le haga un chequeo del celular del periodista Daniel Santoro desde el primero de enero de este año hasta la fecha. Dos conductas diferentes. No estamos diciendo que sea inocente o culpable de alguien, pero sí estamos marcando la gran diferencia entre ambos. Nosotros no tenemos que juzgar porque no somos ni fiscales ni jueces. Para eso está Ramos Padilla y ahora, por suerte, el fiscal Curi que se ha sumado a investigar. Totalmente. No sé si tenemos, Charlie, porque ya que hace alusión a estos mails de Carrió, Carrió está nombrada en la causa ya por muchísimos. Sí, claro. Bueno, mañana lo vamos a hacer, teníamos previsto, porque vamos a hacer mañana. Carrió está nombrada por Marcelo Sebastián D'Alessio. Carrió está nombrada por el fiscal Bidone. Carrió está nombrada por Barreiro. Carrió está nombrada en la declaración de la semana pasada del espía Álvarez. Claro. Que también la nombra Carrió. En otra causa, además. En otra causa. Es decir, ya de esa opereta que supuestamente denunció Carrió y Zubik de los presos K, ya pasó al olvido. Carrió, Paula Oliveto, nombrada por muchos de los que integran este D'Alessio Gay en esta causa. Mañana lo vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal!